Y los delincuentes no dan tregua en la capital araucana. En los últimos días, delincuentes ingresaron al cementerio municipal de Arauca y hurtaron los paneles solares del Campo Santo. Según la secretaria de gobierno municipal, Marta Mantilla, al parecer, son habitantes de las calles que vienen cometiendo estas fechorías. Los delincuentes siguen haciendo de la suya. En los últimos días, ingresaron al cementerio municipal de Arauca y hurtaron los paneles solares del Campo Santo. Al parecer, serían personas que habitan en las calles. Esa es una situación desafortunada para la alcaldía de Arauca. Desafortunadamente, los paneles solares los roban un domingo. Un domingo en la noche, donde desafortunadamente también decirlo, pues no tenemos una vigilancia para un sector que además es muy grande. Entonces, el lunes llegan los funcionarios, se encuentran que no están los paneles, alcanzan a bajar unas que no se alcanzaron a llevar, seguramente al día siguiente venían por las demás. Los funcionarios las alcanzaron a rescatar, las dejan en custodia, las tienen en custodia, se coloca la denuncia, pero entendemos que lo que está sucediendo, no solamente en el cementerio, y está sucediendo en todo el municipio de Arauca, pues es la desafortunada situación que se presenta con el habitante de calle. Según la secretaria de gobierno municipal de Arauca, Marta Mantillas Rojas, las personas que trabajan en el cementerio tratan a veces de ahuyentar a estos delincuentes. Los muchachos del cementerio permanentemente hacen barridas y han corrido a muchos de ellos que tratan de desvalijar las tumbas, todo lo que encuentran en hierro, todo lo que quieren llevar. Los muchachos que trabajan en el día y hasta las 8 de la noche les han alcanzado a hacer persecuciones conjuntamente con la policía, pero es muy difícil hacer todos los días, toda la noche, esta vigilancia para que no sucedan esta clase de situaciones. Pues, Carlos, contarles que nosotros dentro de la Secretaría de Gobierno vamos a empezar a hacer una caracterización de la población habitante de calle porque es allí donde tenemos la mayor problemática con el tema de hurtos. Entendemos que esta es una población, muchos flotantes, otros que se han venido a radicar en el municipio de Arauca, pero que por su propia condición de calle, pues ellos deambulan en las noches y pues eso es lo que hacen ellos desafortunadamente, desvalijar todo lo que pueden en el tema de todas las instituciones. La funcionaria también dijo que se hará un control con todas las empresas de chatarrería que existen en el municipio de Arauca. Vamos a hacer un ejercicio con las chatarrerías, pues todo lo que roban está llegando a algún lugar y bueno, queremos pedirle a todos estos establecimientos de comercio que por favor, que nos ayuden a controlar, si no hay quien le compre, ellos no van a llevar para vender. Entonces, pues tenemos una tarea grande, le pedimos, pues por supuesto, a todas las autoridades continuar con las actividades de seguimiento, de vigilancia, a la policía, al ejército, a todos que estamos trabajando de manera unida para poder hacer un mayor control con esta población que desafortunadamente nos está haciendo esa clase de daños. El Campo Santo de la capital autocana no cuenta con cámaras de seguridad y la vigilancia privada es muy poca. No, desafortunadamente no tenemos esa clase de ayudas tecnológicas. Es muy complejo, hasta tanto no le tengamos vigilancia permanente, porque puede ser en un momentico que los jóvenes en el día se descuidan, es muy grande, los habitantes de calle entran, personas que consumen también sustancias psicoactivas, también nos hacen daño. Y los muchachos durante todo el día están pendientes, vigilantes, pero no es suficiente. La caracterización de los habitantes de la calle comenzará en los próximos días por parte de la Administración Municipal de Arauca.